Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno ya estoy aquí en otro tutorial que como veis estoy con el ordenador personal y os voy a enseñar a instalar en un USB, en un pendrive o disco duro tal y como vosotros deseéis Remix OS 2.0 que es lo que debería ser o lo que Google debería tomar buena nota de lo que debería ser la versión de Android para PC o tablet, bien lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página oficial de Remix OS poniendo en el navegador de Google Remix OS y como veis aquí la primera entrada que nos sale es www.gid.org .com en Remix OS, nos vamos directamente aquí donde pone Remix OS for PC y le vamos a dar a Free Download, bajamos hasta donde pone Import Notices y clicamos en esta casilla y ahora seleccionamos o la primera versión o la segunda dependiendo del arranque que tengamos en nuestro ordenador, yo he seleccionado la primera y me va muy bien, simplemente le damos aquí a Download o Descargar por Torrent y como veis aquí abajo ya empieza la descarga decir que los requerimientos del sistema necesitamos un pendrive o disco duro externo que sea USB 3.0, bueno que sea, es preferible que sea USB 3.0 y con una velocidad de 20 MB por segundo y además que esté formateado en FAT32 y mínimo 8 GB, yo lo voy a hacer con un 2.0 y funciona también bien, aunque es preferible ya os digo un 3.0 y después necesitamos una CPU con un procesador de 64 bits, bien ahora simplemente esperamos a que se descargue el archivo, voy a cancelar porque yo ya lo tengo descargado y ahora simplemente bajo la pestañita esta de aquí y vamos a introducir un pendrive lo acabo de introducir esto, paso de todo, nos vamos al pendrive, como veis yo lo tengo lleno de cosas, pues simplemente nos vamos a unidad y clicamos en el botón derecho y le damos a formatear el formato tiene que ser en FAT32 y le podemos hacer formato rápido, y aquí podemos poner el nombre que será remix OS, le voy a poner yo podéis poner lo que vosotros queráis le damos a iniciar, le damos a aceptar y ahora borrará todos los datos esperamos a que acabe el formateo de multibot G, que es en este caso el pendrive que yo he incluido le damos a cerrar, y ahora nos vamos al explorador de Windows, nos vamos a la carpeta descargas, y como veis aquí tengo remix OS for PC que yo ya lo tengo descomprimido vosotros os vendrán un archivo comprimido le dais a la derecha y con 7CIL le decimos que lo descomprima o con vuestro descompresor de archivos como veis tenemos aquí tres cositas un archivo de texto la propia imagen de archivo que sería este, remix OS for PC 64, y el programa que vamos a utilizar para copiar la imagen y que sea autoarrancable que la vamos a copiar en el pendrive simplemente le damos, nos ponemos encima botón derecho del ratón y le decimos ejecutar como administrador damos permiso y ahora simplemente en este cuadradito de aquí le damos a buscar y seleccionamos remix OS for PC que es la imagen que ocupa 2,10 GB clicamos dos veces y aquí seleccionaríamos la letra correcta de nuestra unidad para estar seguro nos vamos al explorador de archivos como habéis visto aquí y si nos vamos a este equipo podéis ver como mi unidad de pendrive es remix OS que yo lo he renombrado y es la unidad G esto hay que estar seguro ahora simplemente le damos a aceptar y el proceso como veis va grabando la imagen auto arrancable directamente en el pendrive que hemos introducido esperamos a que el proceso termine por completo y simplemente le damos a salir o reiniciar ahora si vais a reiniciar yo le voy a dar a salir esto lo voy a avanzar y nos vemos cuando el proceso del copiado del pendrive esté ya acabado reiniciando el PC bien pues lo dicho ya hemos terminado de grabar el pendrive con la versión de U o sea la versión de remix OS 2.2 que es Android 5.1 y ahora lo que nos tocará será reiniciar nuestro ordenador os vuelvo a repetir en este ordenador o sea cuando reinicies el ordenador directamente si ya hemos modificado la BIOS para que se inicie desde el USB o sea desde el pendrive el ordenador directamente buscará el pendrive e iniciará el sistema desde el pendrive todo aquel que no sepa cómo hacerlo que recurra a la descripción del vídeo donde voy a dejar el enlace escrito a Android6.com donde va a estar el post escrito con todos los pasos a seguir con todos los enlaces para todo lo que necesitéis descargar y con un vídeo donde además de estos vídeos que voy a incorporar de cómo instalar Remix OX 2.0 también voy a incluir un vídeo para todo aquel que necesite entrar en la BIOS y modificarla para decirle a su ordenador que arranque desde el USB ahí va a encontrar un completo vídeo donde os lo voy a informar ¿vale? ahora simplemente vamos a reiniciar el ordenador le damos a inicio apagado y le damos a reiniciar yo en este caso en el Lenovo simplemente dando a F12 voy a entrar en un menú donde me va a permitir iniciar desde el pendrive o USB disk ¿vale? lo dicho yo he utilizado un pendrive 2.0 lo aconsejable es 3.0 para un rendimiento óptimo del sistema y como mínimo que tenga una velocidad de escritura el pendrive de 10 megas como mínimo el que yo he utilizado está en torno a los 10 megas pero no llega de velocidad de escritura máxima entonces veis ahora yo tengo aquí un menú de boteo desde el cual no me aparece el pendrive entonces voy a darle de nuevo a reiniciar y en cuanto me salga la unidad del pendrive vamos a hacer un reinicio desde él y vamos a iniciar el sistema desde él ¿vale? sigue sin aparecerme voy a sacar el pendrive lo voy a volver a meter y le vamos a decir que vuelva a reiniciar vuelve a no salirme controlar suprimir cambio el USB de ranura estoy apretando F12 para que me salga la opción y bueno no sé porque ahora no me vuelve a salir la opción esto es un misterio sin resolver mi no entender mi no entender aquí tengo ya en el número 6 el USB le damos clicamos sobre el número 6 y vamos a reiniciar el ordenador desde el pendrive como veis ahora hay dos modos el modo no data will be saved after each session que significa que es una versión desde donde vamos a poder probar remix OS y no va a sufrir ningún cambio o sea que todo lo que realicemos en el sistema si por ejemplo navegamos por internet nos guardamos algún favorito en el navegador si nos descargamos algún wallpaper si cambiamos el fondo de pantalla la contraseña del wifi que coloquemos por ejemplo no se va a guardar cuando volvamos a iniciar esto va a estar todo como estaba antes esto es como una versión de prueba que no guarda ningún dato y la opción que yo recomiendo que es el resident mode el cual va a guardar todos los datos y todo lo que hagamos en nuestra sesión que significa si yo ahora pongo la contraseña de wifi cuando vuelva a reiniciar se va a guardar en una partición data le vamos a dar aquí y ahora empezará a iniciar el sistema como veis ya dice que ha detectado android x86 ahora acaba de ajustar el sistema o sea acaba de ajustar la resolución de la pantalla y lo dicho ya va a empezar el sistema a vosotros la primera vez que lo hagáis cuando uséis la segunda opción primero os va a crear una partición data de 4 gigas que es los 4 gigas que vamos a tener disponibles para la instalación de aplicaciones o el guardado de nuestros datos ¿vale? esa partición data os va a tardar un ratito en hacerla va a tener que hacerla y después va a tener que chequear que está bien hecha entonces el primer reinicio digamos el primer inicio de remix os va a tardar alrededor de los 10 minutos y siempre dependiendo el tipo de USB que le metáis y la velocidad de transferencia de datos yo con este que no llega prácticamente está en 9 con algo de velocidad de transferencia de datos de escritura he tardado unos 10 minutos ¿vale? en crear la partición data yo ya la tengo creada por eso ahora mismo no la ha hecho ahora simplemente va a iniciar en el sistema y ya va a tener guardada mi wifi que la he configurado antes como veis ya pone actualizando Android porque está actualizando la última sesión que yo he realizado y ahora simplemente pues vamos a poder disfrutar de lo que debería ser la versión oficial de Android para un PC de escritorio o un PC portátil o incluso si llegamos más lejos es lo que debería ser el sistema operativo propio como tendría que ser Android para una tablet o pantallas más grandes donde le vamos a poder sacar todo el partido es un sensacional sistema vamos a darle aquí a esperar todavía es una versión alfa tiene muchos fallos pero el sistema es muy fluido y va la verdad que muy bien si aquí me sale algún fallito más de la cuenta tener en cuenta que es que yo estoy utilizando un USB 2.0 en lugar del recomendado que es un 3.0 y la velocidad de transferencia de datos para la escritura del mismo tiene que ser de como mínimo 10 megas y el mío es de 9 megas y algo pero bueno dentro de lo que cabe se puede utilizar bien esta aplicación la he instalado yo que es SolidSplorer como veis aquí este sería el cajón de aplicaciones donde como podéis comprobar no tenemos instalado el Play Store de Google ni sus servicios en otro post en otro video post que voy a hacer próximamente os voy a decir como instalar los servicios de Google para poder instalar el Play Store de Google y ya poder instalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones para Android en principio no viene instalada esta es la interfaz que tenemos que es una interfaz propia de escritorio donde si clicamos en este botón de la parte inferior derecha tenemos acceso a las notificaciones aquí tenemos acceso a los ajustes aquí tenemos acceso a un para tomar un screenshot una pintura de pantalla aquí tenemos acceso para autoocultar la barra de tareas que es esta aquí abajo aquí tenemos acceso para activar desactivar la autorotación y aquí tenemos acceso para la opción de no molestar como veis aquí ya tengo una notificación que se ha cambiado la resolución del display se ha ajustado automáticamente aquí tenemos la hora y fecha en este calendario aquí tenemos la red wifi aquí tenemos para seleccionar el idioma chino español esto de los ajustes vamos a cambiarlo directamente al idioma español y aquí tenemos para desplegar donde tenemos un clean up un cleaner para liberar memoria y la conectividad bluetooth o el volumen si nos vamos al explorador de archivos que viene instalado por defecto que es file manager vamos a clicar dos veces y lo vamos a abrir no se si me ha hecho caso aquí lo tenemos si nos vamos y nos vamos a los settings vamos a poder ver que como os he dicho ha creado una partición data que son 4 gigas de los cuales nos quedan 3,3 gigas disponibles para nosotros y aquí tenemos acceso a los diferentes archivos que queréis instalar algún apk como no tenemos el pretexto de google lógicamente pues nos vamos a ir al navegador y vamos a poder instalar aplicaciones que no dependan de google o sea aplicaciones propias de google no las vamos a poder descargar ya que necesitan de los servicios de google por eso os digo que en un próximo vídeo voy a enseñar como se instalan pero cualquier otra aplicación la vamos a poder descargar por ejemplo de apk mirror o simplemente desde algún sitio donde consigamos directamente descargar el apk aquí por ejemplo en apk mirror simplemente con darle a download solid explorer pues vamos a poder instalarlo muy fácilmente vale como de clicar en download vamos aquí a ver las notificaciones y como veis ya ha empezado la descarga del apk de solid explorer simplemente una vez acabe la descarga de solid explorer vamos a entrar en el navegador para ello nos ponemos en el icono y con el botón derecho del ratón le damos a kit app vale ahora simplemente cuando acabe de descargarse el apk que queramos lo vamos a poder instalar con total normalidad al igual que haríamos en un android normal simplemente clicando en el icono y habilitando las opciones para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos que se encuentran dentro del menú ajustes seguridad vais a ver como es muy fácil podemos instalar cualquier apk y ya os digo que en un próximo vídeo que estoy preparando os voy a enseñar como habilitar o sea como instalar el google play store vamos a darle la notificación y como veis la instalación está bloqueada y nos manda a los ajustes para que desde la opción seguridad habilitemos esta opción de aquí abajo donde pone orígenes desconocidos aceptamos el aviso ya podemos cerrar esto nos volvemos a ir a la carpeta descargas en este caso me voy al icono y simplemente le vamos a dar aquí donde pone solid explorer y le decimos que lo instale y ya simplemente lo va a instalar como veis yo lo tengo ya lo instalado antes lo estoy machacando de nuevo para que veáis que es muy fácil y ahora simplemente una vez instalado pues yendo al cajón de aplicaciones nos va a salir perfectamente la aplicación que hayamos instalado ya os digo que de momento lógicamente remix no tiene permiso para instalar el play store de google al igual que pasa por ejemplo con cianogen pero en un próximo tutorial os voy a enseñar como descargarlo de manera manual o sea como instalarlo de manera manual ya que vamos a conseguir una aplicación que nos va a instalar los marcos o sea los servicios de google y el play store y hay que seguir unos ciertos pasos que lo voy a enseñar en un próximo vídeo como veis el sistema es muy fluido y bueno aún no cumpliendo los requisitos y estoy utilizando un usb que en teoría es más lento de la cuenta la experiencia de usuario es muy buena hace caso al botón derecho del ratón y como veis por ejemplo vamos a cambiar el wallpaper donde vamos a tener todos estos wallpapers disponibles directamente de remix ya os digo un buen sistema operativo es lo que yo veo que sería el futuro de android para pc o para ordenador portátil y es lo que más me gusta yo tengo una tablet remix todavía en la versión anterior que sería android kitkat y la verdad que el sistema operativo está totalmente adaptado para una pantalla grande y para trabajar como en un ordenador personal y ahora con remix 2.0 que está basado en lollipop vamos a irnos a los ajustes y lo vais a ver vamos a los settings lo he dicho cuando la instalación comienza seleccionamos por efecto el idioma inglés pero después desde aquí desde settings vamos a clicar aquí no sé si he hecho bien el doble que aquí desde settings nos vamos a idioma introducción de texto y simplemente vamos a poner el idioma español sin más problema y después desde la fecha y hora pues seleccionamos nuestra zona horaria y lo vamos a dejar niquelado vale lo dicho os cito en un próximo vídeo donde os voy a enseñar cómo instalar el play store de google aquí en remixos 2.0